Lograr que un grupo de personas alcance con éxito un objetivo común no es tarea fácil. Requiere aplicar todo el potencial posible a nuestra disposición y una dosis considerada de honestidad, sensibilidad hacia los demás y un profundo compromiso con la justicia. Actualmente, en virtud de que las organizaciones se están volviendo redes descentralizadas, más que entidades jerárquicas, los líderes se están alejando de la autoridad formal y del ejercicio indiscriminado del poder, porque en cualquier actividad cada vez menos personas pueden forzar o controlar mucho. Con el derrumbe de la jerarquía, las organizaciones formales están siendo reemplazadas por sistemas abiertos y descentralizados, lo que constituye un nuevo reto para los líderes y sus perspectivas de acción. Nunca antes las organizaciones habían necesitado tanto de que los líderes formularan nuevas respuestas para enfrentar la complejidad y la incertidumbre. ¡Mira!